¡Suscríbete! No tenemos con los cuatro volantes, sino con tres volantes y uno de contención. ¡Prepára, James! ¡Gol! Quiero que los jugadores jueguen a un ritmo que el calor no los mata. Para mí las estrategias son tener una buena defensa y ataque. Que la defensa suba hasta la mitad de cancha y el resto vaya. Suba y bajen, pero a un ritmo muy suave porque el calor de Brasil es muy ardiente. Yo creo que los laterales si tuvieran a Balcao allá en el área se sentirían más cómodos porque siempre tendrían a alguien allá en el área con quien jugar. Yo creo que iría con Ospino en el arco por izquierda armero, centrales Zapata y Yepes por derecha Zúñiga, Aguilar y Sánchez de Contrención, cuadrado y James por izquierda y derecha. Y dos nueves que serían... Yo creo que iría con Ibarbo y con Jackson. Yo creo que van a pasar a la final porque ellos son muy buenos, tienen todo el potencial para pasar a la final. Miren que todos pensaban que los equipos europeos eran los más fuertes y los sudamericanos llegaron con algo mucho más fuerte que ellos, entonces yo creo que sí podemos pasar a la final. Tenemos el mejor jugador en el ranking FIFA y somos la mejor selección. Yo creo que tenemos el potencial para todo, para lograr todo, para llevar a la selección a la final, al próximo mundial, a todo. Yo Jerónimo veo este mundial muy para los sudamericanos, no tanto para los europeos porque todos pensaban que los europeos eran los mejores y que no, que los sudamericanos solo Brasil y Argentina. Ahí... Y miren que todos Costa Rica, Colombia, muchos están llegando con algo nuevo y con algo que nadie esperaba. Me gustaría llegar a ser como cuadrado, porque él juega en mi misma posición, tiene muchos regates, pintas, igual que allí. Mi sueño mundialista es que la selección quede campeón conmigo, que quede campeón de los mundiales siguientes. No de todos, pero que por lo menos alcancemos a Brasil. Yo creo que voy a ser un gran futbolista porque desde pequeño, desde los tres años ya estoy en una escuela y me gusta mucho el fútbol. Mi saludo para los niños para que sean muy grandes futbolistas desde pequeños y que les guste el fútbol, que es un deporte muy chévere. ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!